Señoras, pido disculpas por lo que voy a cantar Lo que sucedió en mi pueblo, mi mera tierra natal 1980, esta tragedia pasó San Jerónimo en tus montes, tu fe castillo murió Un diecisiete de enero, fue cuando esto sucedió Como a las tres de la tarde, un tiro fuerte se oyó En Barranca de los Guayabos, antes el cerillo llegó Con amigos de Guajuapan, que entre el monte los halló Barranca de los Guayabos, nunca te podré olvidar Donde nos reunimos todos, nos pusimos a charlar Llevábamos la esperanza, de que íbamos a cazar Un venado en ese bosque, cual uno que otro animal Charlamos un rato grande, para poder continuar Sin saber que en esa cima, Lute se iba a matar Primero con veintidós, que en ese río sonó Enseguida fue una roce, que con la paz respondió Lo que ella sin esperanza, al suelo se desplomó Aquella bola de bala, su estómago destrozó Su hermano y su hijo le dicen, con sentimiento y dolor Dios con toda certeza, quien fue el que te dejó A mí nadie me ha pegado, se los puedo asegurar Yo solito me he pegado, déjenme morir en paz Ya con esta me despido, les cante lo que pasó El lindero del mesquite, Lupe Castillo murió Gracias, Lupe Castillo murió Gracias.